¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este su canal, Renesama TVTuber. El pasado domingo fui a recorrer lo que conocemos como la cachina de Vía El Salvador, que se encuentra ubicada en Oasis, hacia un costado del hospital de emergencias de Vía El Salvador, y me encontré con estos perritos que estaban en adopción. Así es que comparto este video con todos ustedes para tomar un poquito de conciencia en cuanto a la crianza de nuestras mascotas, pues el mismo cariño que le damos cuando son cachorros, le debemos cuando son adultos. Bueno, basta de preámbulos y vayamos con el video. Son razas medianas, la mamá es el que es cruzadito con la mitad, y su papá sí es el fin de la calle. Sí, sí, pueden llevárselos, pueden llevárselos, solamente con la garantía de que los cuide mucho. Hay de todo, ¿no? Tengo machos, ocho machos y dos hembritas. Escojanse uno, escójanse uno, no se los dejen desprotegidos. No, obsequio, obsequio mío, adopción, adopción. Hay hembrita y machito. Me lo ganaron, pero no. No, 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 no. Escojo que se brita machito. Llévatelo, no lo dejes desprotegido. Solamente dale mucho cariño y amor, no. Allá, mira, allá ya se llevó una señora. No se pregúntale al amiguito. Amigo, te vas con tu perrito. Te vas con tu perrito. No dice nada. Señora, hay dos de pie. Señora, hay dos de pie. Señora, para ti. Más renegado el tío. Son medianos, son medianos. Mira, ese está lindo. Ese está lindo. Machito, mira. Otro machito, mira. Oye, están bien monos esos perritos. Son medianos, son medianos. ¿Cuándo están ahí? No, están en adopción, amiguita. Están en adopción. Sí, 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 sí. ¿Qué tamaño son? Medianos, son medianos. No son grandes. No, no, no. 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 Es siberiano, ese es siberiano, pero es ese. No, no, no. Mira, es corejita, pues. Mamá, de acá es corejito. Es corejita. Date cuenta por sus patitas también, mira cómo están sus carritas. Van a ver, va a tomar el barco. Ahí está. Van a la luz, ¿no? Pero indistintamente. No, del lazo rosado son lembras. Indistintamente de la raza que hacían, o sea, lleven a los amigos. Ahí está. Hola, amor. ¿Esto es un robueno? No, no. Llévenense, amiguitos, es un perrito. Están en adopción, están en adopción. Para compañía, para que tengas a alguien que te reciba en la casa, que te mueva la cola. Ya está esterilizado. Este es el último, pues ya, ya le esterilizaron ahora ya. ¿Dónde han salido estos estudiantes? Ya, oye, no hay problema, ya por favor. María, no comien. Hay cachorritas en adopción. Lleve a su cachorro, lleve a su cachorro. No hay adopción. Espera, son plantas. ¡Jamás! Bueno, yo me voy. Lo necesito por ahí. Quédate, gordita. ¿Dónde? ¿Cómo puedes bañarse? Págame ese cuento. ¿Tiene el cuento? Sí, así nos lo van a matar. Ah, sí, dile. Llega a tomar cinco meses. ¿Para que lo vayan? Sí. 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 ¿Cuántas habían? ¿Diez dices? Sí. ¿Y ahora cuántas quedan? Tres, cuatro, cinco, seis. 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 Tres, seis. Tres, tres. La raza es lo de menos, amigo. Tres, 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 tres. Si quieren ver este contenido, lo van a tener en mi canal. A ver si le echan un vistazo por ahí, pues. Mi canal es René Sama TV TV. ¿Ves? René Sama TV TV. René Sama TV TV. Ya. Chao, amiguitos. Ojalá que tengan suerte y hay algunas personas caritativas que se los lleven a ustedes. Chao, chao. 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 Chao.